Y bueno muchachos, la cuestión de la entrega de Mew para mi hija son 7 potes de leche en el mes de noviembre que cumple un mes de vida. Capichi, para el mes de diciembre ya que tiene 2 meses serán 14 potes de leche. Capichi, y para el mes de enero serán 24 potes de leche. Porque cada mes van subiendo la dosis y la cuestión de la comida, me la van subiendo. Muchos han visto en mis otros videos donde la comida era poca, pero ya que nuestros ingresos están disminuyendo, las ayudas de papá Biden van subiendo. De manera de que bajen mis ingresos, la ayuda sube. ¿Sí me entiendes? Escucha la lógica. Mientras tus ingresos suban, las ayudas bajan. Capichi, mientras los ingresos tuyos bajen, las ayudas suben. ¿Eso qué quiere decir? Entre menos trabajes, entre menos hay ingresos de trabajo, de esclavitud, entre menos tú te estreses, entre menos tú andes por ahí como loco, papá Biden te va a subir tu doce de dinero, tu doce de comida, tu doce de muchas cosas que es necesaria para tu alimentación. Porque tú mereces vivir bien el sueño americano. Capichi.